Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal Tecnibro Tutoriales en esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer una antena hd para captar la señal digital aérea en una tv si por alguna razón te quedaste sin señal digital ya sea por ejemplo por exceso de pago y te cortaron la señal de cable por alguna razón te quedaste sin señal lo que te queda por hacer es que capte la señal aérea la señal digital para esto necesitas una antena hd tienes que ir a comprarla hay baratas y muy caras muy caras pero en esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer con un rollo de cable coaxial supone que ya lo tienes puedes ocupar el que ya tienes conectado lo que necesitamos para hacer esto vamos a estar que ya tenga la conexión la que va atrás en la pantalla necesitamos también un cúter exacto cuchillo lo que navaja lo que tengas a la mano y también necesitamos cinta de aislar la cinta de aislar es lo que vamos a ocupar qué tan largo tiene que ser el cable bueno esto va a ser la consideración tuya si el lugar donde vives tienes buena señal yo creo que con un metro metro y medio basta para conectarlo a la tv y este puedes ponerlo por aquí más o menos la punta del cable lo que va a captar la señal si vives en un lugar donde la señal sea débil entre más largo sea mejor porque el cable lo desenrollas y lo puedes sacar afuera para que agarre una mejor señal eso depende del lugar donde estés vamos a ver una prueba de en esta pantalla que capte señal por ejemplo vamos a conectar el cable sin modificarlo y vamos a intentar grabar a algún canal que esté que capte algún canal y después vamos a hacer la modificación para que veas que realmente funciona una antena súper económica hecha con cable coaxial únicamente vamos a modificar la punta pero antes quiero que veas la prueba anteriormente hice un vídeo hablando de ello pero en los comentarios me decían que querían ver si realmente funcionaba e incluso unos me dijeron hoy es que no funciona bueno si funciona y te lo voy a demostrar en este vídeo primeramente vamos a conectar este cable a esta pantalla y quiero que veas el proceso de búsqueda de canales si es que capta algún canal vamos a conectarlo vamos a conectarlo vamos a conectar el cable ahí está y está conectado ahora vamos a encender el dispositivo vamos a entrar a menú y vamos a buscar y sintonizar los canales vamos a conectar el cable aérea y este es el proceso de búsqueda de canales usando como antena este cable coaxial esperamos que esperemos que no tarde mucho bueno el proceso ya terminó ahora vemos que no agarró ningún 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 canal no encontró ningún canal no hay ningún canal no detectó ningún canal usando el cable coaxial bueno pues el proceso ya terminó de estar escaneando canales y vimos que de esta manera no obtenemos ninguna señal usando un cable como antena ahora vamos a hacer el proceso vamos a desconectar el cable y lo que vamos a hacer es lo siguiente con el cútero exacto con el cuchillo lo que tengas a la mano lo que tienes que hacer es medir aproximadamente en la punta del cable unos 12 centímetros aproximadamente unos 12 centímetros de cable y lo que vas a hacer es que vas a cortar vas a cortar despacio y con cuidado la protección del cable del forro después vas a rajar esta parte de aquí así con la navaja vas a rajar hasta el final yo ya lo hice para que no tarda tanto ahora lo que vamos a hacer es quitar el forro del cable y nos queda la malla nos queda la malla vamos a procurar no cortar la malla que queda aquí porque eso es lo que vamos a ocupar ahora vamos a tratar de aflojarla bien vamos a tratar de aflojarla lo que vamos a hacer ahora con estos 12 centímetros que quedaron ya este aquí se aprecia mejor ya quedaron descubiertos vamos a bajar esta esta malla vamos a hacer hacia atrás y abajo le vamos a dar le vamos a dar ahí si se alcanza a apreciar ahí y la vamos a pasar hacia atrás ahora ahí quedó la malla que estaba acá ahora está hasta acá a este lado siguiente paso vamos a cortar vamos a cortar esta parte el forro del cable del cable el cable de cobre y vamos a quitarlo podemos usar la navaja aquí ya no hay problema porque el cable es grueso el que está dentro es un cable de cobre listo listo nos ha quedado el alambre de cobre hacia acá y la malla hacia atrás prácticamente aquí ya hemos terminado si vas a ocupar este tipo de antena para exterior entonces vamos a usar la cinta de aislar porque la cinta de aislar bueno al estar allá afuera en la intemperie se va a sulfatar esto y te va a bajar la calidad de señal lo que vamos a hacer es forrar esto muy bien con cinta de aislar para que cuando esté allá afuera con la lluvia no lo proteja más vamos a hacer esto de manera rápida y ustedes hagan lo por favor que les quede más bonito que a mí para no tardar el vídeo ustedes forran todo hasta acá ahí quedó ahora la posición correcta es esta allá afuera lo van a poner en horizontal horizontal así tiene que quedar ahora vamos a conectar el cable otra vez ya quedó conectado a la pantalla y lo podemos poner por aquí por ejemplo ahí está ahora ahora vamos a hacer el proceso de búsqueda de canales nuevamente entramos a menú canales antena aérea y el proceso ha comenzado de búsqueda de canales vamos a esperar los resultados ahora con la modificación que le hicimos a la antena y bien ya terminó el proceso ahora aquí están los canales vemos los canales de televisión abierta ahí están de esta manera los ha podido captar no puedo mostrarte tanto la imagen de la pantalla por motivos de copyright y esas cosas el rayo que tira youtube por qué lo capto ahora bueno por la simple modificación que hicimos esta modificación simple y sencillamente pelamos la 12 centímetros de cable jalamos la malla hacia atrás y esta posición tiene que tener allá arriba o bien en mi caso aquí hay buena señal en mi caso pues nomás la puse arriba de la pantalla y ya tengo buena señal esta es la solución que tienes esta es la antena hd no necesitas este tanta tecnología ni tampoco necesitas gastar mucho en hacer una antena simplemente con el cable siempre y cuando le hagas esta modificación pelas 12 centímetros de cable jalas la malla hacia atrás la envuelves si es que va a estar en exterior la subes al techo o en la parte donde vayas a estar y ya tendrás la señal digital ya te demostré de que si pones el cable normal le pones una antena o sacas el cable normal hacia afuera no te va a agarrar señal si modifica la punta del cable de esta manera obtienes los canales aéreos que tengas la señal digital la va a agarrar cualquier pantalla que tengas espero que este sencillo tutorial te sirva para cuando por exceso de pago te corten la señal y nos vemos en el próximo video no antes no olvides suscribirte a este canal activa la campanita para que estés pendiente de un próximo video y en el próximo tutorial que nos estemos viendo hasta la próxima